Gracias, Cuca. Nos vinimos hasta el Teatro Metro y ya voy a saludar a este gran humorista argentino que viene llenando teatros imponentes, Wally Turriaga. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy contento de estar acá. ¿En el Metro? En el Metro, sí, ya por segunda vez y encima ahora explotando toda la función, así que muy, muy contento. Hablemos un poco de esto que te viene pasando, porque estábamos viendo antes de la nota con la producción videos de espectáculos tuyos. Es impresionante en Argentina. ¿Llenás todo? ¿Agotás las funciones? ¿Cómo se dio? ¿Cómo surgió? Sí, la verdad que es increíble. Yo casi no me doy cuenta lo que va pasando, porque viste cuando pasa todo tan rápido que no tengo tiempo, parece de sentarme y analizar qué es lo que pasó. Pero la verdad que es una locura. Cada día crece más. Fíjate que hoy estaba recordando, recién estábamos hablando, que lo que pasó en el verano en Mar del Plata, que hicimos un récord histórico, superando a un récord que no pasaba hace más de 30 años, que era el de Alberto Olmedo, que metimos más de 100.000 espectadores en dos meses. Una locura. Y ahora todo lo que pasa en Uruguay, en Paraguay, cerramos gira por Estados Unidos, que también explotó, que nos vamos ahora para octubre, hacemos gira por Bolivia, por toda Europa. Es una locura. Lo que pasa con los personajes y con todo esto y con el humor. La verdad que para mí es algo que todavía no lo puedo entender mucho. Y vos empezaste a hacerte viral en redes sociales. ¿Cómo fue? Empezás haciendo unos videos y después empezaron a pegar y ya no se pudo parar. Empezó como algo diferente. En realidad yo soy del interior de Argentina, de Corrientes. Nacía y ahora ya no vivo más allá. Y me dedicaba a los gimnasios. Por más que ahora no se note, pero hacía eso. Y tenía mi gimnasio, hacía cosas solidarias. Me acuerdo que yo estudiaba teatro, mi mamá estaba escritora, siempre estuve metido muy en el arte, tocaba bandas de rock y demás. Pero yo empecé a hacer personajes para juntar sillas de ruedas, medicamentos. Era como ese mi comienzo. Y con uno de los personajes, que fue con la Jenny y un par más, explotó todo en las redes sociales, obviamente con este fin. Y me acuerdo que fue un día para el otro. Che, y si probamos teatro, empecé a ir a algunos festivales y demás. Y fue así de un día para el otro. Empecé acá, en Uruguay. Me acuerdo que vine acá a Punta del Este. Y hice en un bar chiquitito como 10 funciones, 12 agotadas. Que el dueño me decía, agregamos otra, y otra, y otra, y otra. Y nada, y ahí empezamos a girar por Argentina, que hasta el día de hoy siempre estuvo todo agotado y batiendo récord en todos lados. Así que fue casi sin parar. Bueno, y ahora te vas a presentar en el metro, y también vas a recorrer un montón de departamentos del Uruguay. Sí, estamos acá a fin de mes, que vamos a hacer por ahora tres funciones, dos ya están agotadas. Y se agregó ahora hace poquito la tercera, el 29 de julio, acá en el metro, a las 10 y cuarto de la noche. Y bueno, y vamos a estar recorriendo también todo el interior, que arrancamos ahora la semana que viene. Algunos de los lugares que me acuerdo, porque son muchos, Nueva Albecia, San José, Punta del Este, Tacuarembó, Paisandú, Mercedes, Durazno, San José, no sé si dije, y unos cuantos más. Así que vamos a estar ahí, que también están explotando las ventas en todos lados, metiendo doble función, así que muy contento. Es la segunda gira, ya que hago por todo el interior de Uruguay, así que muy contento y muy agradecido. Otra cosa particular que se da contigo es que vos lograste todo esto sin pasar por la televisión. O sea, vos vas de las redes al teatro y la gente, o sea, enloqueció, sacando entradas, y no es muy común, ¿no? Sí, no, 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 no es común, pero se dio así, y vos sabés que la gente responde muy bien así. Yo, por suerte, tengo la suerte de estar fuerte también en todas las redes, en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, ahora la nueva, está el Twitter nuevo, así que la gente responde muy bien, y me quiere mucho en las redes, y me aconseja, y nada, y la verdad que eso se ve en el teatro, cosa que lo que pasa en Argentina, por ejemplo, con este show, es algo increíble, que batimos récord en todos lados, y todo gracias a las redes. ¿Y te gustaría dar ese paso de la tele en algún momento? A mí me gustaría, obviamente, tengo 40 años, me crié con la tele, mirando tele, amo, amo ese medio, así que obviamente me gustaría. Hoy lo que me falta es un poquito de tiempo. Mirá, hace dos años, y mucho más intensificó este verano, que Marcelo Tinelli, que hablamos casi todos los días, hacemos videollamadas, me propone cosas, yo le digo no. Pará, te invitó, se viene el bailando ahora. Me invitó a todo, a todo, pero lamentablemente le... Pero rechazaste el bailando, no me digas. Sí, suena medio feo, pero le rechacé varias cosas, ya no, no, tenemos muy buena onda, pero tengo que decirle que no, por las giras, que son compromisos que ya están armados. Bueno, o sea que después de esta gira que tenés por Uruguay, ¿seguís también por Argentina? Sigo, de ahí nos vamos, hacemos Bolivia, una gira por Bolivia, de ahí hacemos algo más de Paraguay que quedó, algo más de Argentina, muy poquito, porque estamos preparando el Grand Rex para fin de año, que hacemos varios shows ahí, y arrancamos la gira por Estados Unidos, que hacemos, arrancamos en Miami, subimos para Virginia, Nueva York, New Jersey, nos vamos para toda la otra costa, Los Ángeles, San Francisco, unos cuantos lugares más, después nos vamos para Europa, y ahí volvemos para fin de año para Argentina. Bueno, te agradezco mucho por estos minutos y que sigan los éxitos. Gracias, muchas gracias a ustedes, y bueno, están todos invitados ahora acá en el Teatro Metro, este teatro hermoso y que también me recibe siempre, ya quedan, son tres funciones, queda solamente una el 29 de julio, pero seguro vamos a agregar la cuarta, así que va a dar lugar para todos. Bueno, quedan todos invitados al Teatro Metro, volvemos con ustedes. Divino Nadia, muchísimas gracias. Momento de deportes, Diego, contanos.